Música 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 Yo quiero pasar todos los límites Me encantaría saludar a tu mamá Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Puedo? Sí, cosa de verdad. Señora Cecilia ¿Cómo estás? Hola Hola Cecilia Hola. Eres Zabaleta ¿Cómo estás? Guau. Te estoy apuntando, ¿no? Ahí está Qué guapa tu mamá. Sí, una modelo Qué bonito eres. Yo no sé si yo estoy más grande o las mamás están cada día más jóvenes Ajá Y atención con eso porque Germán dijo que era tu fan Estoy más emocionado en la mierda Lo sigo, si yo veo todo por tu Insta, te sigo ahí Pero tú sabías que era comunista y... No, no, bebé Déjame donde se baja, tiro Chao Ya niños Quiero que recuerden una canción que les evoque algún buen carrete Eh... Yo, el símbolo No Y rasguña las piedras Y rasgu... Por donde estaba guiando No sé, po... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Rasguña las piedras? Pero vamos a escuchar eso, vamos a quedar dormido Hay que ir arriba Arriba, arriba, arriba No, pero pa Yo estoy deprimiendo a la gente Ya bueno, ¿cuál entonces? Paredes Que ayer se han levantado Te ruego que respires todavía Y rasguña las piedras 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 Tarararán, 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 te empieza a bailar el ritmo que te traigo. No, hay una muy sexy, que es la... ¿Sexy? Sí. Siempre la sexy es de George Michael. Ah, esa me gusta. ¿Cuál, por cuál? Fast Love. Fast Love. Esta. Esta la bailaba ahí arriba de un parlante. Perdón por los anglos, perdón por los anglos. Yo veía a Pancho bailando esta. Ya que yo dije, este cabrero va a llegar lejos. ¡Es propio! Soy así. Oye, tenemos que irnos al almacén. ¿Saben por qué? ¿Por qué gritan? Porque tenemos un invitado de talla mundial. No, es que en serio, o sea, hoy día... Pero es que se van a desmayar, se les va a peinar la peluca para atrás. ¡No! ¿Pero Copano no está de Estados Unidos? ¡No! Es de talla más mundial. Más mundial. Más mundial. ¿El hermano de Copano? ¡No! Es más mundial que eso. ¿La papá de Copano? ¡No! ¡Ridículo! No es la papá de Copano. Es un invitado tan importante que les puedo decir que tiene... No solamente cientos ni miles de seguidores. Arturo Vidal. Sino que millones de seguidores. Arturo Vidal. Cristiano Ronaldo. De hecho te voy a leer un dato. Tiene en YouTube 44 millones de seguidores. No te creo que... Y nosotros todos quebrados con 100 lucas. Oye, 44 millones de seguidores y todos en fila. ¿Cómo? El humor diferente de Jorge Zabaleta. Martes 13. Oye, es que yo me imagino... Tiene 44 millones así que me imagino él caminando y 44 millones de atrás. Vamos a comprar cosas porque tenemos un invitado que atender. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Dense con una piedra en los dientes del invitado que tenemos. Acá está. Ahí viene. Mira, ahí viene. Yo nunca había escuchado que él dirá entrevista... Si nunca da una entrevista. En Chile nunca da una entrevista. No. En la primera vez. ¡Adelante! Bienvenido a Chile. Un famoso de verdad. Ha traído acá a Gallo, Germán. Este ha traído acá a Gallo. Pero ahora sí. Córtenla. ¿Cuándo llegaste a Chile, Germán? Uy, estoy en Chile hace como 4 o 5 meses más o menos. ¿4 o 5 meses? Sí, sí. Sí, sí. Ya estoy en el sur de Chile. Y harto. ¿Cómo? Harto este país. No, no te loco o no. Estoy en el sur, disfrutando del sabor del sur. Yo llevo 40 años. ¿Qué parte del sur? Pucón. Oye, sé que estoy en Pucón la semana pasada. ¿Ya? Perdónenme a ustedes que no salen. Yo sé. Yo salgo. Yo recorro todo el pelín que te pasa. Pero vos por pega. Vayaquil. 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 Porque te escriben todo. No. Si tú no sabés dónde estás y te vais durmiendo. Te despiertan y dicen ya. Fuera, Juanita. Cómele toda la comida. No, mentira. No es así. No te confías mal. Te llevas una cámara donde va en agua mineral y al otro día en leche. Va así. Mentiroso. Masajitas. Y caen. Masaje. Mentiroso. La abren y despiertan en desierto de Atacama. ¿Querís que cuente cómo era tu camarina en el festival de viña? Ya está. A ver, a ver. Agua. ¿Quieres que hable de las excentricidades que le diste? No, no. ¿Quieres que hable de esas excentricidades que le diste? ¿Por qué querías 5.000 toallas negras? Una fuente de chocolate al lado del baño, eh. Oye, pero este es el primer 18 que pasas en Chile desde hace cuánto tiempo? No, he venido de vez en cuando. ¿Habías venido? Sí, sí. No es como que me fui, estuve 5 años fuera y no. Estuve regresando, pingponeando. Pero ahora ya vengo como más en una pasada ya a quedarme por un buen tiempo y a tener como una base acá. Así que si viajo, regreso. Ah. Sí, se extraña. Se extraña. O sea, uno está afuera entretenido y la pasáis bien en Los Ángeles y todo eso. ¿De tu familia? Sí. ¿Cuántos años tenés tú? Treinta. ¿Eres muy joven? Muy joven. Gracias, 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 gracias. Chico. Oye, ¿y cómo partió, cómo parte un youtuber cuando no era, no había un youtuber? Uh, está fuerte esa pregunta. ¿Cómo fue esa historia? Fue básicamente porque, por hobby. Sí. O sea, siempre me gustó la comedia. Te dije, soy tu fan, me gusta todo lo que hiciste. Y es rico. Que te lo diga Germán. Germán, una pausa. Tú me tirás ahí para abajo todos los capítulos. No te tiró para abajo. Y mira, llega una figura de talla mundial y me dice eso. Acabo de decir, póngale una pausa y atención con eso porque Germán dijo que era tu fan. Estoy más emocionado. Yo sigo, 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 sigo todo por tu Insta, sigo ahí. Pero tú sabías que era el comunista y... No, no, déjame donde se va. Tiro. Chao. No, para que lo borrís de tu beso, o sea. Oye, déjame que cuente la historia, hombre. Qué historia se me quedó. De YouTube. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo partiste cuando lo vías? Porque lo vi en YouTube. No es que no había. O sea, quizá a grandes rasgos, pero si había una comunidad. Claro, o sea, en ese momento lo poderoso era la gente de México, que tenía millones de seguidores. Aquí había, por ejemplo, mucha gente como Bardock, que tenía su buen push de gente. Y había una comunidad. Y yo me metí ahí a ver qué onda, conocí a gente, conocí amigos. Y de ahí empecé a crecer. O sea, no es como que yo empecé de cero y ya, ya. Solamente que no era masivamente conocido. Sí, claro. Pero había un grupo de gente ahí que estaba haciendo lo suyo. Era nicho todavía, pero estaban ahí dándole duro. Y ahí empecé yo. ¿Y cómo cachai? ¿Cómo te retroalimentáis ahí? La gente te escribe. Comentáis todo el rato. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que subes, automáticamente comentarios, DMs. O sea, estoy literalmente conectado 100% del tiempo con la gente. Oye Germán, ¿y fue una amiga la que te dijo? Sí, sí, sí. O sea, de todo ese grupo de gente que había ahí trabajando, hacíamos todo lo mismo. Así que compartíamos en un grupo de Facebook. Compartíamos nuestros videos. Ya. Y empezabais como a darte feedback entre nosotros. Como, ah, está bueno tu video. Le faltaría un poquito acá. Quizás, no sé, pon la cámara un poquito para allá. Sí. Y de ahí empecé yo a recibir el apoyo de nosotros mismos. Perfecto. Y bueno, de ahí todo se fue, explotó. Pero en qué momento es como la explosión, la gran explosión. Cuando yo me di... es que fue como así. O sea, literalmente fue... Ayer recibí más suscriptores que... Perdón, mañana recibo más suscriptores que hoy. Fue de muy poquito, muy poquito. Para mí el golpe fuerte que me di cuenta que esta cosa estaba saliendo así como... Como, ah, esta cosa va en serio. Fue cuando la tele empezó a notarme. Y empezaron como a hablar de mí y yo todavía estaba en mi habitación, tranquilo. O sea, como que pasaste a otro, claro, pasaste a otras plataformas. Como, la gente que no me conocía estaba hablando de mí. O sea, era como la sensación rara. En ese momento, todo el que me conocía es porque veía mis videos. Saben exactamente lo que hago. Cuando se fue como a la tele, gente que me reconocía en la calle no tenía idea que hacía. Y era como que, ah, te conozco porque te conozco. Y ahí empezó a ser como, ah, ok, está, está diferente la cosa. Pero todo eso fue, tú estando en Chile. Sí, en Chile. Bueno, el Club de la Comedia... Espérate, espérate, que el Club de la Comedia no soy... Yo llamé a Germán. ¿Lo llamaste? ¿Pero te lo viste en la tele o por qué? No, lo vi en YouTube. Lo veía en YouTube. Cuando vi los videos de Germán... Sabes que a mí nunca le he dicho esto a Germán. Estaba viendo los videos de Germán. Estaba mirando, no, y dije... Pero lo copiaste. Dije esto, cagamos. Ah, sí, estaba viendo y dije, cagamos. ¿La dura? Cagamos. ¿Y cómo? Nos jubiló. ¿Sabéis que la otra vez cuando me sentí viejo? Cuando vi a alguien en TikTok e imitó a alguien hablando por teléfono, él hizo esto. No esto, porque es muy activo. Sí, es verdad. Y yo dije... No, a ver, sí, estoy en el teléfono. ¿Es esto un celular? ¿Es un celular? Yo siendo así, estos, ¿qué? ¿De los 40? Estuve llegando a cortar y llamar. Sí, yo dije, no, no, me actualizo, bro. Es así, es así. Lo invitamos y fue a una reunión, hablamos. ¿Y se reunió con ustedes? Pero sí. Y nos dijo, ¿sabes qué? Sí, podría ser y qué sé yo. Una reunión, contrato. Le ofrecimos la plata y qué sé yo, contrato. ¿Era con la plata? No. No. No, no. Estoy cagado. El sueldo que le ofrecimos, se compra la zapatilla. Es que no era mucho presupuesto el club. Y estábamos con el contrato en el casino conversando y me dice ahí, ¿sabes qué, Pedro? No, no, no. Lo pensé bien y no quiero firmar. ¿Te dijo así? Sí. Yo dije, ¿por qué? Porque quiero ser estrella del rock en Australia. Mira. Pero Germán, ¿eso es verdad? Y quedé así y dije, me gustó. Dije, ¿sabes qué? La raja, que te vaya bien. Seguimos conversando, súper bien. Y ahí lo bloqueé de toda la red. Chavo, esto fue algo que se cree, güey. Oye, ¿qué dijiste, Germán? Es que sí, me acuerdo cuando me escribieron. En ese rato me estaban llegando varias cosas, pero no pesqué, pero dije, puta, el club de la comedia. Vamos, güey. Y fui, y claro, fue bacán para mí. Te conocí, conocí a Fabricio. Te conocí todo el grupo ahí. Sí, sí, sí. Me sentía bacán, pero estaba nervioso yo también, cabrón chico. Sí, güey. No sabía que no conozco la tele. O sea, yo todo esto lo hice desde mi habitación, una cámara, yo frente a la gente y ya. Y allá llegamos y 30 personas. ¿Cómo ha cambiado ahora desde que partiste así en tu habitación con una cámara hasta el día de hoy? Lo mantengo bastante orgánico. O sea, lo que literalmente hago ahí, ahora me ayuda más gente, tengo gente que me ayuda con la edición y para un montón de otras cosas más. ¿Todo bajo tu supervisión o lo delegaste? No, con mi hermano tenemos todo, estamos ahí súper afiatados con mi hermano y ahí hacemos todo. Ah, perfecto. Pero la parte dura literal de los videos, literal, sigo siendo yo con la cámara. Porque si le meto más cosas, pierde la esencia. Se transforma en otra cosa y para eso quiero hacer otras cosas. Oye, pero ¿cómo manejaste el tema cuando escuchaste que explotó esta cuestión? ¿Qué fue lo que pensaste? Dijiste, esto es un negocio, esto va a ser mi vida, esto... Me voy a dedicar a esto. Claro, ¿cómo fue ese minuto? Creo que siempre empecé a entender un poquito cómo funcionaba YouTube y vi lo que estaba pasando en Estados Unidos. En Chile, en Latinoamérica, no había plata. No existía ganar plata por YouTube, no existían los anuncios, no existía nada. Pero en Estados Unidos ya existía. Sí, claro. Pero obviamente no estábamos allá, bla, bla. Y dije, vale, estaba yo haciendo videos ya y dije, vale, puede ser una cosa monetaria en el futuro porque puede que lo de Estados Unidos llegue a la TAM y llegó. Y fue casual porque yo ya estaba haciendo videos, me gustaba hacer videos. Estaba resolviendo cómo ganar plata al lado y hasta que me llegó este regalito de que llegó a Latinoamérica y dije, puta, mi hobby me puede dar plata, por supuesto, feliz. Y ahí le di, no paré más, así que aquí estoy. ¿Y lo hiciste en algún minuto en inglés? ¿Trataste de hacer como en el crossover? No, 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 no. ¿Siempre hispano? Sí, creo que es que para ser humor tienes que entender. Hablar el idioma no significa que puedas hacer bromas. Es difícil. Por eso cuando conocí al Fabrizio allá me hizo reír en inglés. Yo dije, qué bacán, porque... Tienes que hacer un proceso de adaptación grande, ¿cachai? Conocer lo que está pasando. Sí. El ritmo y el tono es distinto, no. ¿Cachai? De eso sí, voy. No podí llegar a hacer reír con bromita allá. Claro. Tenés que entender a quién le va la broma. O el chiste de acá traducido en inglés no pasa nada. No pasa nada. Oye, perdón, estaba pensando. Tu primer video que subiste a un canal en septiembre del 2011, las cosas obvias de la vida, tiene más de 18 millones de visitas. Es un país. Es un país. Chile entero. Chile entero. Chile entero. Y sobra un poquito. Según la cuenta en eso, ¿cómo se va? El censo de viñera, claro. Claro, sí, claro. Pero no... Es mucha gente, güero. Mucha gente. Es muy brutal. Yo no lo asumido. O sea, no, yo no... Literal me siento igual que cuando... Es que me acuerdo cuando yo empecé el canal, tenía activadas las notificaciones. Cuando alguien se suscribía, me llegaba un mail. Y era... Tenía 10, 10. Después tuve que pagar. Pero cuando me llegaron 5 el primer día, yo los contaba cada uno y estaba motivado. Y dije, porque no entendía cómo alguien de otro lado de mi casa podía reírse con algo que hago yo. Y eso era como... Y hasta el día de hoy, te juro que no los cuento uno por uno, pero es raro. Como que tú me decías un número así, millones. Y yo como que... Mira. No se siente. Es raro. Juega Germán en YouTube, tiene 44,1 millones de seguidores. 20,7 millones de seguidores en Facebook. 14,2 millones de seguidores en TikTok. Eres el tercer canal de YouTube más seguido en español. De verdad que no le he tomado el peso. ¿Quién es el segundo? Es que este es el tercero. ¿Quién es el segundo? No sé. A ver, a ver. Dice acá. Dice, es el tercer canal de YouTube más seguido en español. ¿Y el segundo cuál es? El primero, no tengo idea. El mío, po. Ah, el tuyo también. Yo los tengo los dos. No. Sí, juega Germán o la soy Germán. ¿Quién es el Germán? Juega Germán primero. Ya, juega Germán. Pasó a la soy Germán. Sí, sí. Es primero en un canal de México. Ya. Después estoy yo con juega Germán. Y después estoy yo de nuevo con la soy Germán. ¿Cuál es el Germán? No me quité un puesto. Jajajaja. Así que no me los dos puestos. Oye. Qué grande. ¿Cuál es el más visto? Ahora es juega Germán. Ese es el que estoy activo. ¿Pero quién es el número uno del mundo? Ah, Badabun se llama. Badabun? Sí, en español. A ver si voy a seguir esto. Jajajaja. Me va a poner Zabalera. ¡Qué chaqueteros Zabalera! ¿Quién es Badabun? Oye, y una gracia en un país de 250 millones de habitantes. Tranquilo. Tranquilo. De un brillo mexicano a la tela. Jajajaja. Sí. No, lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear. ¿A México? Vaya bloqueada a México. Vaya entero bloqueado. Oye, es realmente una hazaña. Yo una vez, una conversación que tuve, me acuerdo con que hay personas muy importantes, me decían, aquí el único realmente internacional, el único rockstar internacional es Germán. No hay otro. Sí. O sea, yo puedo decir, ¿cuál es nuestra estrella internacional en las comunicaciones? Entonces uno se pone a pensar, bueno ahora está Pedro Pascal, en fin, me dicen, no, me dicen, es Germán. Él es el verdadero rockstar chileno. Lo voy a poner arriba de Pedro Pascal. ¿Arriba de Pedro Pascal? Sí. Pero estamos hablando de... Obvio. Obvio. Pedro Pascal. Oye, pero tú eres de regiones, ¿no? No, pero no. Tú eres de la región. De Copiapó. De Copiapó. Nacido, criado allá en Copiapó. Nacido, criado en Copiapó. Estudié ahí hasta el primero medio. Después me fui a Los Vilos. Pasé mi adolescencia, mis primeros amores, mis amigos de así, del alma. Los Vilos. Los Vilos. Cuando nos conocimos estaba allá en Maipú. En Maipú. Después me fui a Maipú. Claro, ahí fue el último movimiento fuerte que hice antes de empezar todo esto. Y ya de Maipú, de ahí cuando fuimos a conocer al Club de la Comedia, yo venía de Maipú ahí. Ahí explicaste cómo hacías los videos en tu casa. Y yo, sí, que nada. Dije, bueno, nosotros con ocho editores, ya corta ahí. Y él me dijo, no, yo lo hago todo en la casa. Sí, absolutamente. No dormía, pero... Uy, la tecnología tiene que haber cambiado. ¿Tú también desde eso? Sí, 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 hay varias cosas. En cuanto a calidad, si yo grababa con una camarita de este porte, eran tres pixeles. Y ahora en el celular se ve mejor. ¿Y podías editar ya en mejores programas de edición? No tanto. Ahora creo que, por ejemplo, cuando hago TikToks, lo edito en el celular. No agarro un computador ya. ¿Cuál es la principal red social hoy día? ¿De general? ¿Cuál es la más importante? Creo que no hay, creo que hay todas. ¿En serio? Todas, o sea, yo estoy activo en todas y me desaparezco en una. Twitter me cuesta, Twitter me cuesta como que... Sí, yo me salí de Twitter. Entro y... Yo me borré de Twitter. Yo me eliminé. No sé por qué. Yo me Twitter suicidé. ¿Y por qué? No, pero tenía un millón de señores y de repente era todo tan... Uno decía algo y las personas que estaban de acuerdo contigo, todo bien. Y los que estaban en contra no te hacían una crítica constructiva ni nada. Mucho veneno. Sino que era como ya la intolerancia máxima. Era de verdad con grosería. Pero tú no aguantas ninguna crítica vos, Pancho. No, no, no. Pero no. ¿Cómo que no aguanto crítica? No, no aguantas crítica. No aguantas crítica. Yo aguanto crítica. Pero cuando alguien te trata de... con puras groserías... No puede ser nomás. ¿Qué te dijeron? Ahí se ve nomás. Yo te defiendo. No soy malazo a los combos. Es un espacio difícil para la creatividad. Twitter. Es complicado. Sí, porque mucha negatividad y todo lo tiran para abajo, entonces... Pero hay gente que brilla ahí. Hay gente que brilla y les va bien. Sí. Pero para mí... Yo la paso bien. Disfruto con mi audiencia. Claro. Sí, claro. El problema es cuando decís trending topic por alguna vez. Sí. Creo que es el complicado. Sí. Yo con mi audiencia la paso bien, posteo algo y los leo a todos. O sea, me la paso bien. O sea, yo una vez entré al matinal del 13 y salí el set y miro y era trending topic número uno. Ya. ¿Y cuál es el trending topic? Oye, que está guatón Pancho Saavedra. Pancho Saavedra se comió a Pancho Saavedra. Pero bueno, no se le ven los ojos. ¡Mentira! No sé qué. Mira, parece un chancho chino me puso uno. Pero... ¡Oh! Y lo leíste todo y seguiste. Y empecé a leer y como que... Y ahí me puse a dieta. ¡Los imprimió! ¡Los imprimió! ¡Los imprimió! ¡Te veo, weón! ¡Te veo lagrimiando! ¿Te veo? ¿Te juro que me he tirito al ojo. Me imprimió mientras se comía un pan con mantecilla. ¡Chase相信! ¡Chase, chase 법í! ¡Obvio! Ya me lavé a Jay Si! la medio del colon, me conectó un suelo. Te veo. Oye, Germán, pero espérame, yo quiero que me hable un poco más de tu gente, de tu tierra. Sí, por favor, para ti. Sí, por favor. Para ti. Y yo me aseguré que no te pase nada con el agua. La revisación. Sí, la revisé todas. Hizo clic. Claro, bien, gracias. Cuidame, cuidame, bro. Lo único que tenemos que hacer acá es Pancho por la envidia, pero... Lo tenemos controlado. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se dan cuenta de la imagen que están dejando acá? ¿Qué dijo? Dijo, lo único que te puede hacer es algo es Pancho por la envidia. No había escuchado eso. No lo había escuchado. ¿Tú crees que yo soy envioso? ¿Tú crees que yo soy envioso? No. ¿Tenemos una sección acá en el programa, Germán? Que se llama. Que se llama. No, mentira. La envidia de Pancho. Una pregunta, una pregunta, que anda Pancho. ¿Tú sentís que han cambiado tus seguidores o siguen siendo como... Sí, nos han cambiado muchísimo. Al principio era gente muy joven, muy joven, muy niñito. Y ahora con el tiempo ya me puedo encontrar con alguien de 30 años en la calle. Un chiquitito de 10. O sea, como que han ido creciendo muchos conmigo. Así que sí, cambia, cambia. Oye, yo te quería preguntar por tu familia. Porque claro, ahora te estableciste un poco más acá y tú extrañas Chile. ¿Quiénes conforman tu familia? Los más cercanos como familia, familia todos los días. Mi mamá y mi hermano. Tu mamá y tu hermano. Sí, sí, sí. Con tu hermano tenían una banda. Sí, tenemos todos mis hermanos. Sí, sí, sí. Teníamos una banda y le metíamos el rock. Sí, sí, sí. Y ahora tú estás en Santiago y tu mamá está acá en Santiago o no? Yo estoy por acá nomás y después volvemos allá al sur. Sí, ella está allá con nosotros. Ah, tu mamá está allá. Sí, estamos ya todos juntos. Después de tanto tiempo lejos hay que estar juntos. ¿Qué te hizo tu mamá? Sobre todo después de todo esto que pasó. ¿Tu mamá qué te dijo cuando te dice, oye mamá, ¿sabes qué? Quiero ser youtuber. Me voy de Chile. Me voy de Chile. Quiero ser youtuber. ¿Qué te dice tu mamá, tu familia? Mira, yo estaba viviendo con mi mamá en ese tiempo, en la casa de mi mamá. Estábamos todos, mis hermanos, mi mamá. Y yo nada más le decía, le salía a decir, mamá, voy a estar gritando en la pieza. Se escuchaba en un... Ah, es por algo. Y después le mostré el segundo o tercer video como para que entendiera para dónde iba la cosa. Y le mostré un par de comentarios. Mira, a la gente le gusta. Y yo decía, ya, hijo, ya, ya. Está todo bien, está todo bien. Si tú estás bien, yo estoy bien. Y si mi mamá, si mi mamá hubiera sido diferente, no, yo estaría haciendo cualquier otra cosa. Ella fue la que me permitió yo desarrollarme y hacer lo que se me antojara. Yo quiero pasar todos los límites. ¿Puedo? No, ya. ¿Cuál es el problema? Es que te poní a preguntar cosas ahí. No, no me pongo a preguntar. ¿Te voy a detener al tiro, te poní? No. A mí me encantaría conocer y saludar a tu mamá. Te ponís farándule. No, me encantaría saludar a tu mamá. Sí, obvio, obvio. ¿Puedo? Sí, obvio. ¿Sí? ¿La podemos llamar por teléfono? Obvio, obvio, obvio. Se lo estoy pidiendo yo, un humilde conductor de televisión, a Germán. ¿Cómo la podemos llamar? ¿Y cómo la podemos llamar? Oh, el ordinario. El ordinario. El ordinario. ¿Te paso el número? Ya. Márcalo ahí para que no se... ¿Vas a pensar, querido, no sé, como un de esos llamados? Que te llaman los famosos, así como para decirte... Hola, soy Pancho Saavedra. Sí, soy Pancho Saavedra. Te has enterado de la promoción de homo. Hola, ¿quieres ganarse un asadito? En este 18. Rape, Pancho Saavedra. Se podrá ganar hasta 100.000. Soy Pancho Saavedra. Pi, pi, pi. Córtela. Soy Pancho Saavedra. La vamos a llamar. Ponle volumen a la camioneta. Soy Francisco Saavedra. Señora Cecilia, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Está chiquito. Muy bien, gracias. Un gusto conocerla, oiga. Su hijo me dio su teléfono, ¿ah? Ah, ya. Mira, aquí está. Hola, mamá. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo estás, mamá? Mira, te muestro. Se muestra aquí, mira. Estamos con... Hola, Cecilia. Hola. Es de Zabaleta. Hola. ¿Cómo estás? Te estoy apuntando, ¿no? Ahí está. Qué guapa tú, mamá. Sí, Romero. Sí, Romero. Sí, Romero. Sí, Romero. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito. Qué bonita vista tienen también. Sí. Yo no sé si yo estoy más grande o las mamás están cada día más jóvenes. Qué galán Zabaleta, qué galán Zabaleta. No pierde tiempo Zabaleta. No pierde tiempo. No pierde tiempo. No pierde tiempo. Siempre con el conejo bajo el sombrero. Siempre con el conejo. No por nada, el galán. Sí. Oye, Cecilia. Nada, estábamos conversando con su hijo. Nosotros primero estamos súper agradecidos de que nos dé esta entrevista. él no es una persona que ve muchas entrevistas. Entonces, queríamos preguntarle algunas cosas a usted. ¿Cómo siente el éxito de su hijo? Aunque no entiendo mucho la capacidad de su éxito, pero lo veo feliz. Y eso es lo que a mí me importa. El y de las mamás son un pilar fundamental. Y cuando su hijo toma la decisión de salir de Chile, cuando empieza a ser un fenómeno, ¿Usted entendió a lo que él se iba a dedicar? Ah, sí. Sí. Siempre fue mi intención de que ellos salieran, volaran. Supongamos que él no está acá. ¿Qué diría? No está en la entrevista. ¿Qué diría sobre él? Que lo amo. Que lo amo. Obvio que es su mamá. Lógico. ¿Se siente contenta viviendo allá? Sí. Está súper solazo hoy. Hace unos días yo y yo, pero ahora está rico. Ya la primavera nos trajo el solcito. Y mañana llegan sus niños. Oiga, ¿cómo ve el futuro también de Germán? Buen futuro. Lo veo. Planeando cantidad de cosas como lo hace hasta ahora. Muchas más. Y lo veo contento y, no sé, fuera de Chile. El país que él le acomode. Y bien. Súper bien. Feliz. Más grande que ahora. Más grande que ahora. Oiga, Cecilia. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Quizás en alguno de mis viajes de lugares que hablen la vas a ver por allá. Qué un placer, Panchito. Linda. Gracias, Cecilia. Una ansecita. Lo invitamos a una once. Una ansecita, una ansecita. Uy, le voy a comer todo. ¡Uy! Un asadito. Hay que esperarla con harta comida. Igualmente, jubitense mucho. Igualmente, besitos. Chao, chao. Chao, mago. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, Cecilia. Grande hitman. Oiga, qué impresionante el tono de voz. El mismo. Muy parecido. Nunca habían dicho eso. Se habían dicho que nos parecíamos de cara a veces. No, pero el tono, el ritmo de dos. Sí. Ahora es lo que tienes, sobre todo. Los millones de seguidores, Germán, también, uno dice, esto involucra fama. Tú empiezas también a exponerte de una manera muy distinta. Te transformas en una persona pública. Empiezan a haber fanáticos. Gente que, de verdad, haría todo por ti. Entonces, ¿qué pasa con ese mundo? ¿Cómo lo has manejado? ¿Y qué es lo más desagradable que has tenido que vivir en este tiempo? Creo que de a poco me fui acostumbrando a todo. Creo que de un día para otro me hubiese matado. Me hubiese vuelto loco. Pero me dio harto tiempo de acostumbrarme a la primera foto en la calle, a la primera vez que de casualidad mostré donde vivía y se llenó la casa de gente. Y era un lugar donde me podíamos, ahí me tuve que ir de Maipú. Y me fui a otros lugares y de a poco iba aprendiendo lo mucho que tengo que privatizar donde vivo. Porque a veces de repente mostré una fracción de un arbolito y la gente, este arbolito lo he visto y encontraban donde yo vivía. Porque susto un poco ese disco. Y es, no, pura gente amorosa, te llevaban a puro cariño. Ajá. Pero era complicado no tener privacidad. Sí, claro. Así que de a poco ido como acostumbrándome a esos detallitos y claro, va como adaptándote. ¿Pero nunca te ha pasado nada malo con eso? No, nada mal. O sea, nada así como muy fuerte. O sea, a veces podríamos contar. Creo que lo más fuerte para mí fue cuando la tele me descubrió, por decirlo de una forma. El tema fuerte que hablaban todos los días, antes de hablar de lo que yo hacía, era hablar de la plata. Mucha plata, 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 plata. Y Germán, plata, plata, plata. De cifras. De cifras. Sí, cifras. Y yo era un tipo súper tranquilo, no me dediqué mucho a irme a lugares caros y nada. Yo seguí mi vida muy normal. Claro. Pero después ya no podía, empecé a sentir que muchos amigos ya no me veían como un amigo. Me veían como un tipo con plata. Literal, la gente que no me conocía, prendía la tele. Ah, ese mundo tiene plata. Era como... Y se acercaban a ti por lo mismo. Claro. Dejé de ser como un humano para mucha gente y eso me pegó fuerte. Después ya aprendí como a... A... A ayudar todo esto. A ayudar todo esto. Oye, pero que... Claro. Tal vez porque el logro, a lo mejor culturalmente para nosotros el éxito se traduce en dinero. No, y se agradece un montón y es increíble. Sí. Pero mis seguidores me conocían a mí. Y después el otro tema es secundario, ¿cachai? Pero vais de a poco. Pero cuando te presentan con eso, no te dan chance de conocerte a ti. Sí, claro. ¿Cachai? Sí. Yo me acuerdo, creo que vi un video tuyo, Germán. Eh... Quemando plata. No, no. Y eso... Cámara lenta, sí. No, vi un video tuyo donde hablaste de unas amenazas, ¿no? A los Pablo Escobar, así que... ¿Ah? ¿Cuánto dinero tengo? Hace frío, hace frío. Tengo, tengo kilos de... Tengo, tengo, tengo... Tengo este ralo, venga, venga, venga. Oye, pero ¿qué pasó con ese video donde me acuerdo que tú denunciaste unas amenazas de muerte? Me llegaron varias... A mi novia. A mi novia. Le empezaron a llegar... No sé cómo cosieron su nombre. Su número. Y le empezaron a llegar como amenazas fuertes de varios números. Y pueden ser bromas, pueden ser... Pueden ser cualquiera. Pero cuando uno lee un mensaje nomás y es algo fuerte, uno piensa que te van a matar. Y ya. Sí, obvio. ¿De todo esto fue en Chile o estamos hablando de México, estamos hablando de otros lugares? Eh... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En Chile. Estábamos... Y el número, no sé dónde fue. Creo que era de... Un número de México, no sé. ¿Tu novia es chilena o...? No, es de Los Ángeles. Digo, perdón, de Estados Unidos. De Minnesota. Ah, yo vi un video que publicaste recién, el de la cita. En el balcón. O sea, que lo publicaste está en tu Instagram. Sí, sí, sí. Una cita con una rosa. Sí, es tu novia. Sí, es mi novia. Se llama Lenay. ¿Y también es YouTube? Sí, llevo como cinco años. Es YouTube. Venía de la tele, ella venía de MTV. Y yo le dije, métete a YouTube. Es bonito. Puedes hacer lo que queráis. Te la pasáis bien. La gente, tenís contacto directo con la gente. Qué más bonito. Así que se metió ahí un tiempo y está feliz. Está feliz. Oye, ¿qué pasó con el acento chileno que dice que no se nos entiende nada en ninguna parte? Es difícil. Porque tú hablas muy bien, Germán. Gracias. Porque lo has neutralizado, ¿no? Sí. A poquito. Tuviste que neutralizar, estudiar algo. No, no, fue orgánico. Súper orgánico. O sea, el acento que tengo ahora es mi acento. Claro. No sé si suena diferente, no tengo idea. Pero lo que te conté es que... No, suena que hablas bien. Hablas súper bien. No hablas con la papa en la boca como Jorge. Juega la papa en la boca. Juega la papa en la boca. No sé a qué se refiere esto. No sé a qué te refieres tú, güey. No sé, pues, güey. No sé qué te refieres tú, güey. No sé qué te refieres tú, güey. No sé qué te refieres tú, güey. ¿Estás seguro que no eres peruano? ¿Dónde dices, güey? Sí, porque hablas ahí súper bien. Es que hablas súper bien. Sí, sí. Esa es la costumbre. Es que en México estuve dos años. Ah, claro. Es verdad. Y ahí te piden neutralizar. No me lo piden, pero te preguntan muchas veces qué dijiste. ¿Cachá? Yo digo, no sé, no es la jerga. No es como decir, ¿cachá? Y en México, sobre todo, hablan muy tranquilo. Se toman su tiempo para pronunciar todas las S. Y viene un tipo y parezco ansioso. Yo estoy hablando nomás. Es como, tranquilo, tranquilo. Y yo como, pero si estoy tranquilo. Pero, pero sí. Es inconsciente. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico y el Zamorano salió. Sí, sí. Y regresó y los güeyanos por eso. Por el sí y la espiona. Sí, se habla de otra forma. Decía, yo nunca voy a hacer eso. Pero es que hizo escala. Oye, es que el Zamorano hizo escala nomás en México, güey. ¿Cómo? No, no. No, porque fue el primero. Fue el primero. Fue el segundo. Fue el segundo. Ese escala, güey. No, pues ya hay un tío. No, saludos. Oye, Iván. Cuando esté acá Iván en Chile, lo podríamos invitar también. Muy bien, lo vamos a invitar también. Comida favorita, Germán. Oh, poroto ahora. Poroto. Es que, después de estar tanto tiempo sin comer comida en Chile. Y no es igual en otros lados. Los mexicanos comen buen poroto también. Pero, es buena comida mexicana. pero no es chilena hay comida deliciosa en México exquisita pero acá yo extraño mi pan con mortadela de acá, es otra cosa mejor pan del mundo la marraqueta no hay mejor pan en Francia me da igual aquí el mejor pan del mundo bueno nosotros te vamos a invitar a comer Germán ahora nos vamos a ir a la terraza de los socios de la hamburguesa es verdad te vamos a invitar a comer hamburguesa vamos vamos a llamar a Rodrigo Barañao para hacerle el pedido estamos cerca un motel que os harás limpio ya puedes ver está todo bien Rodrigo está ah compadre estoy esperando acá con lo que metían ya pero te vamos a decir que tenemos un invitado de talla mundial así que lo tienes que sorprender echaba mucho menos chile ¿qué hamburguesa le vas a preparar a nuestro invitado? te decimos quién es a ver mira si vivía fuera de Chile le voy a hacer una hamburguesa doble hamburguesa con unos champiñones portobelo bien gruesos pebre pebre chileno queso de gau o queso mantejoso para que se derrita mayonesa casera y un terremoto vamos vamos le vamos a preguntar al mismo Germán si le gusta esa mezcla que dijo Rodrigo Barañao Germán ya está rico Germán Garmendia Barañao así que prepara porque nos vamos a comer aquí nos estamos esperando vamos chiquillos chiquillos nos los espero nuestro invitado nuestro invitado tremendo invitado vamos a comer la terraza de la receta del abuelo de la sosa de la hamburguesa ¿cómo estáis Rodrigo? ¿cómo te va? nos trajimos todas las cositas del almacén la señora del almacén de nuevo la señora del almacén de nuevo dijo necesitamos que Rodrigo nos pague paga Barañao hasta cuándo? compadre yo los quiero invitar a nuestra cocina acá ¿ya? qué más lindo que es Roseta del abuelo con esta tremenda cocina con parrilla y gracias me trajeron todos los pedidos los champiñones portobelosos grandotes todo te trajimos todo el que pica tres veces el que pica diez así que los invito para siempre ¿saben qué? como tenemos un tremendo invitado ¿ya? yo sé que no venía ese tiempo a Chile pero igual nos fuimos a España primero a buscar esta pierna para ir comiendo jamón serrano ahí está el cuchillo una pierna una pierna y obviamente todos los productos para ser una buena hamburguesa chilena perfecto ¿qué tal? con dos hamburguesas o una? doble 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 porque eso no te pobreza por eso preguntamos mira lo que yo no sé Germán es si cómo andáis con el picor uh qué tan picante así como usted tiene que probar y el que más le guste le agregamos la hamburguesa en una papa frita y el que más te guste yo no soy de picante mucho así como guau avísale cuál es el más picante uy en México cómo lo hiciste sin México todo está picante la gracia es pero es que sufrí una vez estuve en el piso llorando nooo en serio por aquí una vez yo pedí al hotel algo y me dijeron tiene picante yo dije qué tan picante no bien pero bien México no bien un cabrón que no come picante ah mira y parece que me tragué un un chile entero lo masqué era un comanticucho y lo masqué y me morí me empecé como a quemar y estaba en el piso no sabía qué hacer estaba así esto se va a pasar en algún momento y no diez minutos así y con llanto lágrimas sí llame así con el teléfono ayuda es que tiene que tomar lechita mandala así que no mandala lechita le tengo respeto le tengo respeto ¿cuál es el mas suavecito? un poquitito son todos suaves lo que pasa es que tenemos y esto va subiendo a categoría no pero ese no es suave o este no yo quiero preguntarle a Germán acerca de lo que veníamos hablando en la camioneta de ese español neutro eh tuviste que tomar algún taller o fuiste hablando bien porque la gente te decía que no te entendía no estaba concentrado es que no es que te hayan dicho que no entiendes solamente es como vas como es inconsciente o sea no tengo una razón para yo no tengo acento o sea si tu me dices que tengo un acento claro pero tienes un estilo para hablar no se pero se fue como adaptando de a poco yo chileno todo el rato hasta que ¿y hay talleres de supancho? si ¿en serio? en México en México por supuesto que si yo fui a uno ¿tu fuiste a uno? yo fui a uno reprobadisimo pues que yo fui a uno yo fui a uno estuve en dos clases no funciono y luego tuve que retirarme no funciono lo hacía Mario Moreno es muy tato este señor oye lo sé que te pasa por favor el ají el ají el hambre el hambre llegaste hace 5 meses a Chile y me gustaría preguntarte por tus futuros proyectos porque claro sabemos de los millones de seguidores que tienes en tus dos canales deja de hablar de millones en tu tiktor pero si fuera me gustan los millones ¿qué millones? ¿cuál es el problema? son bonitos los millones son bonitos los ceros son bonitos son bonitos ¿cuáles son tus proyectos futuros Germán? ando haciendo música este año también va a salir una serie me voy a ir por ahí a Centroamérica a dar una serie así que a probar así que me dan consejos de actuación ustedes no, no, no yo estuve pésimo pero el maestro Jorge sabe yo siempre hago lo mismo Jorge sabe yo no soy el mismo personaje le cambio un nombre tome algo y esta serie se va a distribuir en las plataformas como Netflix Amazon algo así creo que no sé exactamente cuál pero sí una de esas voy a estar feliz voy a estar motivado voy a estar ahí si un comediante chileno te crea un guión mándalo mándalo báta la whatsapp y en la cocina ¿cuándo? ¿y en la cocina? malo malísimo el huevo se me rompe se me quema todo no, no pero para comer eres bueno no, me como todo vamos entonces vamos para poder subir los seguidores en el canal de YouTube ¿cómo lo podemos hacer? porque tenemos 100.000 y nos creemos la raja frente a los 40 millones no tenemos 100.000 tienes 100.000 no nos pasa esto para ponerlo para dar acceso a la cuenta Germán pues te invito a la gente a seguir mi canal de YouTube de Pancho Saavedra de Pancho Saavedra toma toma y lo dijo el mejor ya comamos oye ¿cuándo pagan? eso es importante ¿eh? ¿sí? te dije una cajita para ti por programa no, esta es para ti Germán no, esta es para ti ¿para mí? es para ti te queremos regalar la cajita gourmet de PF la cajita y tenemos al señor PF y 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 al señor PF muy importante y al señor PF El mordisco. Un, dos y tres. ¡Para, para, para! Despacito. No estaba tan fría esta vez. ¿Qué te parecen las nuevas generaciones de YouTubers también que hay en nuestro país? Hay varias personas haciendo lo mismo y creo que estar acompañado por gente que te entienda es súper importante. Oye, en uno de nuestros capítulos va a acompañarnos el Pollo Castillo y me dijo que está admirada y que tú le has subido a lo máximo. Así que lo vamos a invitar a pasar. ¿Qué está por acá? ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo te va? Muy para allá rápido. Dale, por favor. ¿Qué onda, Pollo? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. Buen apoyo. La bendición. Sí, sí. ¿Qué te parece estar al lado de Germán? Bien, bacán. Me siento más chico igual. No, no, no. No hay problema. Tú me dijiste que te querías sacar una foto con él. Sí, quería una foto. El celular, por favor. Disculpen por... Sí, obvio, obvio. Tranqui, ahí. Foto. Un, dos, tres. Vamos de acá. Uno, dos, tres. Perfecto. Eso. Ahí. Vamos, chico. Yo ya voy a sacar otra. Fuiste la admiración para muchas personas y también la admiración. Fuiste y ya no hay ganas. ¿Se acabó? No, la admiración porque es el pasado. Ahora está presencia presente. Estamos acá viviendo este momento. Quiero que nos tomemos de las manos. Dale, 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 dale. Que nos tomemos de las manos. Sí, claro. De las manos. Y que agradezcamos este momento de poder estar acá. Con PF. Ah, viste cómo es suyo. Está bien bonito, está bien bonito. Que nos damos las comidas. Ahí. Ahí. Muy bien. Y nos bendices. Amén. Amén. Gracias, Pollo, por estar con nosotros. Gracias, Pollo. Que te vaya bien, Pollo. Cuídate. Fuerza, Pollo. Chao, Chao, Pollo. Vaya a salir de esto. Qué rico que estás acá. Que te vaya increíble con la serie. Que sigas triunfando también en tu canal. Y le damos un aplauso al gran Germán Garmendia. Un abrazo gigante para él. Ah, gracias a ti, gracias por la hamburguesa. Muy rica, muy rica. Por acompañarnos en los socios de la hamburguesa en ruta. Nos vemos la próxima semana nuevamente por YouTube en un nuevo capítulo. Chao, chao.